No hay enemigo pequeño ni fuerza desde ni hable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, que padecen las mismas miserias, que albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultueros, el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión, también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vincenteados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los olintos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus arcios en las tierras que le pertenecen y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más. Los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.